¿Qué es el feminicidio? La violencia intrafamiliar, sexual, familiar o víctima incluso de asesinatos, sin que el Estado castigue y sancione a los responsables, generando con esto todo un proceso de impunidad. Y entonces está la permisibilidad por parte del Estado de que se pueda generar todo un tipo de violencia hacia las mujeres sin que se sancione. Y entonces los agresores que infringen violencia, si decimos menor, en contra de las mujeres, saben que si al que mata a una mujer no le pasa nada, cuando menos le va a pasar al que tiene un tipo de violencia menor al asesinato. Entonces hay todo un proceso. Oaxaca tiene cuatro informes ciudadanos que hemos emitido en las organizaciones de derechos humanos en Oaxaca. Sin embargo, hay un informe oficial que hizo la diputada en ese momento, Marcela Lagarde de los Ríos, donde ella fue la que apuntaló, digamos, este concepto en México y que afirmó justo que este crimen de Estado se actualizaba en Oaxaca. En Oaxaca tenemos una responsabilidad acreditada de Ulises Ruiz Ortiz, acreditado del Congreso del Estado, del Poder Judicial del Estado, porque lejos de apoyar las acciones, se han convertido en obstáculos o incluso en los medios que han liberado personas que han asesinado a sus esposas o que han violado a sus hijas. Entonces, estamos hoy justamente denunciando que este régimen autoritario en Oaxaca no solamente criminaliza al movimiento social, no solamente desaparece luchadores o opositores políticos, no solamente persigue a los defensores, sino que también permite de una manera muy grave la violencia hacia las mujeres y no hace nada para erradicarlo. En México estamos frente a un retroceso pleno de los avances logrados en materia de derechos humanos de las mujeres y tenemos una embestida de la derecha en contra de las mujeres, pero también en contra del Estado laico. Reciente, bueno, hace dos años se logró en el Instituto Federal una reforma que ya no criminalizaba al aborto, sino que despenalizó el aborto y esto fue un golpe, digamos, para la derecha y nunca lo vieron como un logro importante para las mujeres. Y entonces esto generó que se iniciara una estrategia de presentar iniciativas en diversos estados de la República Mexicana y a la fecha llevamos 19 estados que han aprobado una reforma que penaliza el aborto, incluso en casos de violación se han registrado ya casos de mujeres en la cárcel que han abortado a veces por accidente o que son abortos espontáneos pero se les está acusando de asesinato y se ha canalizado como una campaña de criminalización a las mujeres. Oaxaca fue el estado número 16 en el que se aprobó la reforma antiaborto. Un grupo de mujeres y de feministas estuvimos en el Congreso, fuimos golpeadas por guaruras de los diputados porque pedíamos un debate público, no nos los quisieron dar y entonces lo que hicieron fue agarrarnos a golpes. Por otro lado, Oaxaca al ser el estado 16 se coloca como un ente importante de la estrategia de derecha porque con él se sumaba la mayoría, digamos la mitad de los 32 estados que componen la República Mexicana y eso permitió que el estado número 17 que fue Veracruz presentara justo la iniciativa que reforma la Constitución Federal. ¿Esto para qué es? O sea, evidentemente lo que busca la derecha en México es que el logro ganado en el Distrito Federal se eche para atrás y entonces sea ya un delito otra vez el que las mujeres aborten, incluso en caso de violación. Las últimas reformas que se han registrado son Oaxaca, Veracruz y el reciente estado que acaban de aprobar es Chiapas. Entonces, nos está colocando en un estado de indefensión a las mujeres, en un estado de persecución y en un estado de criminalización. Vemos muy grave este retroceso porque las mujeres ya no se nos está permitiendo decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro proyecto de vida, pero esto ha sido un debate muy fuerte en los medios de comunicación ya y hay una preocupación, digamos, una preocupación porque qué significa es que una visión más ideológica de fe donde la supuesta protección de la vida invade la esfera pública implica justamente que la laicidad donde las creencias religiosas quedaban afuera de las cuestiones públicas y políticas ahora están permeando totalmente esta visión de un estado que era laico, ¿no? Entonces, está como en juego, sí, los derechos de las mujeres, pero está también en juego ya la decadencia del estado laico en México, ¿no? Entonces, sí, estamos preocupadas. Una serie de, bueno, se han conformado diversos frentes ya de abogados, de activistas también que están intentando hacer como todo este proceso de, como de articular el movimiento de mujeres para exigir que no se apruebe una reforma de la constitución federal y que en un momento determinado los recursos legales que están interpuestos en varios estados de la república puedan ganarse y se pueda lograr, si no que se despenalice el aborto, por lo menos que las cosas queden en el estado que estaban. Y el estado en el que estaban es que se permitía el aborto en casos de violación, de malformaciones eugenésicas, por imprudencia de la madre o porque se pusiera en riesgo la vida, ¿no? Entonces, todo eso con las reformas ya no existe y entonces cualquier circunstancia de aborto es sancionada y entonces las mujeres están metidas en la cárcel, ¿no? Digamos, frente a este panorama, pues, muy adverso, se está logrando una articulación nacional de las mujeres, ¿no? Justo el 4 de febrero hay una concentración nacional para exigirle a los diputados que no, que no, ni siquiera entren a la discusión de esta reforma, ¿no? O sea, no tiene razón de que se discuta esta reforma y vamos a ver qué sale, se están articulando. En los estados también hay alguna articulación ya de los grupos y mujeres que están contra este proceso, académicos, académicas, intelectuales, se han estado pronunciando ya en contra de esta reforma y estamos como también a la espera de que los congresos puedan dictaminar y sí hay un interés, ¿no? O sea, hay un interés porque justo en Oaxaca lo que intentan es pluralizar posiciones de los partidos políticos para que no llegue una coalición que pudiera sacar al PRI del poder histórico que ha tenido en Oaxaca. Entonces, hay como una estrategia de interés político del PRI concretamente porque sin el PRI el PAN no hubiera echado a andar esta estrategia, ¿no? Las mujeres estamos acusando de alta traición al PRI a los derechos de las mujeres, lo estamos acusando de que se ha derechizado, ¿no? Y entonces, esta cuestión es grave porque, digamos, el PAN son sus principios, es su naturaleza, no nos sorprende. Pero el PRI ha lucrado con el tema de las mujeres, con el tema de los derechos y ahora justo se ha vuelto el peor enemigo de las mujeres en México, ¿no? Consorcio Oaxaca, que es la organización donde yo trabajo, ha hecho diversas estrategias de trabajo. Una es hacer la presentación de informes de la situación, hacer trabajo de cabildeo, articularse con organizaciones. Y por otro lado, hemos estado trabajando con una serie de acciones en comunidades indígenas, ¿no? Consorcio trabaja en una región que es la región Mije, donde justo está generando como procesos de capacitación a las mujeres indígenas para que puedan conocer sus derechos, empoderarlas y en un momento determinado que estas mujeres líderes puedan apoyar a otras mujeres, ¿no? Entonces, se han generado trabajos también con los jóvenes y un poco con los hombres. Los hombres tienen aún un poco de resistencia como de entrar a este proceso, pero no sé qué tal de ordenarlo. Hemos empujado esta formación de una figura que se llama asesoras jurídicas comunitarias, ¿no? Que lo que pretende es que las mujeres líderes, que son 35 mujeres líderes, adquieran los conocimientos para que puedan acompañar en la resolución de conflictos internos en materia de violencia contra las mujeres y, si es necesario salir de la comunidad, tengan las herramientas para que puedan también trabajar o acompañar los casos, siempre acompañadas de las compañeras de la organización, pero lo que se intenta es que a largo plazo ellas puedan generar como todo un proceso de que solas puedan hacer las cosas, ¿no? Por lo menos está planteado que este año y el que sigue estarán como muy cerca de nosotros, pero generando las condiciones para que ellas puedan ser autónomas de manera propia. Y, por otro lado, bueno, Consorcio está trabajando esta capacitación, esta formación de líderes, pero también todo un proceso en las comunidades donde se empiece a tener una visión de género, una visión hacia el respeto de los derechos humanos, a las relaciones igualitarias, que sabemos que no es fácil, estamos intentando involucrar a las autoridades y, digamos, son como pasos muy concretos que, por un lado, tratan como también de sopesar la grave crisis política que vive Oaxaca, ¿no?, y tratar de construir elementos suficientes que permitan a las mujeres defenderse, ¿no? Y justo frente a este hacer estamos, bueno, vamos a iniciar una campaña de recolección de fondos justo para seguir trabajando este proceso de empoderamiento de mujeres líderes y generando las condiciones físicas mínimas para que ellas puedan atender a mujeres, ¿no? Entonces, en poco tiempo estaremos, sí, lanzando esta campaña, que lo que pretende es fortalecer estas acciones que permitan como seguir, sí, denunciando como en niveles de eventos públicos, de marchas, de plantones, de manifestaciones, pero también, por otro lado, sí la puesta también está en el trabajo que se hace en las comunidades. Y, pues, también estamos como tratando de generar discusiones y debates al interior de los movimientos sociales sobre lo que es las relaciones de paridad e igualdad en los procesos de cambio-transformación, ¿no?, es decir, de congruencia entre la lucha por el autoritarismo con el Estado, pero también con la lucha de patrones machistas que luego se repiten dentro del movimiento social, ¿no? Gracias.